El Economista Televisión En su visita oficial a París, Francia, para participar en la 39ª Conferencia General de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el secretario mexicano de Educación, Aurelio Nuño, estimó que la nueva Universidad Bilingüe Franco-Mexicana de Monterrey, la primera de México que impartirá clases en francés y español, comenzará a funcionar el año próximo. Tiene una gran importancia porque en México hemos emprendido un proyecto que son las universidades tecnológicas bilingües para formar ingenieros que además de tener un alto nivel académico tengan el dominio de otra lengua. La institución académica será la primera institución francesa que entra en el marco del Programa Mexicano Bilingüe Internacional Sustentable que ya se ha puesto en marcha con universidades estadounidenses y canadienses a partir de un modelo de formación de ingenieros y técnicos universitarios superiores. Y nos da mucho gusto que además del idioma inglés, también en México estemos cada vez más incorporando la enseñanza del idioma francés. Durante su visita, el secretario mexicano platicará con la nueva directora general designada de la UNESCO, la exministra francesa Adrieu Soulei, de futuros proyectos educativos y culturales de México con el organismo. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex. El Economista Televisión